¡Eso! ¡Y deseo la número uno! ¡Banda Jerez! ¡Arriba las mujeres! ¡Eh! 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 Tamarindo, tamarindo para las mujeres que están deseosas de maridito, tamarindo Si mis mujeres me piden uno yo les doy uno, me piden dos, yo les doy dos Me piden tres, yo les doy tres, me piden cuatro, yo les doy cinto Tamarindo 1, 2 y 3, 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 tamarindo ¡Y vamos a bailar todo mundo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Exopemos! Camarindo Camarindo pa' las mujeres que están deseosas de maridito Camarindo Si mis mujeres me piden uno, yo les doy uno, me piden dos Yo les doy dos, me piden tres, yo les doy tres, me piden cuatro, yo les doy cinco Camarindo Uno, dos y tres